En este episodio hablaremos de el reemplazo de cadera o reemplazo de rodilla, también hablaremos de la caída de cabello en los hombres y también hablaremos de contar carbohidratos. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endovariatic.com y bienvenidos al episodio número 140, 140 de la Dr. A Show. Gracias por acompañarnos. Hashtag Ask Dr. A a través de redes sociales para que usted nos pueda enviar sus preguntas. Envíeme tan siquiera una pregunta, me saluda, me envía sus preguntas, las agregamos a su programa y las contestamos aquí para usted. Utilizando el hashtag Ask Dr. A a través de redes sociales o a través de mi cuenta de Instagram, que por cierto, hoy publicamos una, vamos a hacer una rifa de 5, 5 botes originales de Blender Bottle para el ejercicio, para el gym. Padrísimos, yo lo uso. Si usted me sigue en Instagram, va a ver que siempre que voy al gym, lo traigo. Y vamos a regalar 5. Entonces, vea ese concurso ahí en mi cuenta de Instagram. Vamos a las preguntas de esta semana. Bien, sí. Aquellos pacientes que tienen reemplazo, previo reemplazo de rodilla, previo reemplazo de cadera, son pacientes que son más susceptibles a tener algún tipo de infección después de algún procedimiento. Entonces, pues, llámese de procedimiento dental o inclusive manga gástrica. Para eso, hay que comentárselo a su cirujano para administrarle antibióticos antes del procedimiento, antes de su manga gástrica. En nuestra práctica, absolutamente, absolutamente todo paciente recibe antibióticos antes de su cirugía para prevenir esto. Así que, estésse tranquilo, pero coménteselo a su cirujano. ¿Los pacientes hombres también pueden llegar a sufrir caída de cabello después de la cirugía? Sí, yo tengo algo de caída de cabello, pero obviamente es un patrón diferente. No es por la cirugía, yo no estoy operado, pero la respuesta es, sí se puede acelerar el proceso. Pero, ese cabello que se cae por el estrés que usted está sufriendo al bajar de peso, por el estrés de la cirugía, vuelve a salir. No es así en el caso de un patrón androgénico, como es el mío, que ya no vuelve a salir. Así que, estésse tranquilo, todo cabello vuelve a salir. Y, sin embargo, no es tan común que el hombre tenga la pérdida de cabello. Es más común en las mujeres. Cuando contamos carbohidratos, ¿debemos contar carbohidratos totales de fibra o de azúcar? Bien, es excelente pregunta porque mucha gente le gusta contar sus carbohidratos al día. Y, si usted está haciendo una dieta bajo en carbohidratos, es importante contarlos día a día. Y va a encontrar, si usted ve la leyenda detrás de los artículos, que va a decir carbohidratos totales. Y luego va a venir abajo carbohidratos de fibra o de dieta. Y luego abajo va a venir carbohidratos de alcoholes. La pregunta es, ¿cuento los carbohidratos totales o la resta, al final, los carbohidratos netos? Y usted tiene que contar los carbohidratos netos y cuidar el número de los carbohidratos netos. Para que usted tenga un buen desempeño. Sí, únicamente si usted está llevando a cabo esa dieta de contar carbohidratos, una dieta baja en carbohidratos. De otra manera, no tiene de qué preocuparse. Muy bien, eso fue todo por hoy. Eso fue el episodio 140 de la Ask Dr. A Show. Gracias por compartir el episodio con algún amigo, algún familiar, alguien que le saque provecho, beneficio al contenido que estamos dando aquí. Entonces, si usted, nuevamente no olvide de participar en el, vamos a estarle regalando esas 5 botellas de Blender Bottle esta semana. Y envíeme sus preguntas, hashtag Dr. A, o a través de mi cuenta de Instagram. Si ya va a estar ahí en mi cuenta de Instagram participando, te perdí, salúdeme, ¿sale? Soy el Dr. Guillermo Alvarez en dobrete.com y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!